¡Gracias por ver el video! Jorge Bianco y de nuestro modisto Emilio Herrera Fernández y de todos los componentes le decimos buenas noches, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 lo sentimos nosotros, los que de alguna manera, tratando de ser imparciales, estamos con un micrófono en la mano transmitiendo todo lo que aquí acontece y diciéndole al público lo que nosotros sentimos, que la gente se acerque a los escenarios donde ve anunciado la escolita del crimen y se ve a todos los chicos del barrio, no solo a los propios sino a los vecinos y a los que encuentren por ahí, porque van a disfrutar de un espectáculo hermoso, sano y con un mensaje realmente para disfrutarlo y para vivirlo y para sentirlo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con la audiencia de La 42. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Me voy porque me están llamando. ¿Están llamando? Bueno, ¿la escuelita? Sí, pido un tiempo, quizás lo que me van a hacer. Hasta pronto y gracias por el espectáculo. Bueno, de humoristas que hacen eso precisamente, jugar con el humor, pero lo hacen de una manera fresca, espontánea, como siempre lo hizo la escuelita. A mí siempre es la sensación que me queda, además, después de verlos en cada actuación, me quedo con una sensación plena de alegría, de bienestar, porque durante esa hora en que han actuado me han alegrado realmente muchísimo. Pero pienso que este año, además, terminan esa actuación con un mensaje, un mensaje muy especial, lleno de optimismo, brindando alegría, esperanza. Porque yo recuerdo, escuchaba esta noche nuevamente la despedida, y me acuerdo de un pasaje de la Biblia en el Ecclesiasté, que dice, siempre hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar, un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Bueno, eso justamente es el mensaje un poco que deja la escuelita. Podrán haber mal tiempo, pero siempre va a salir el sol. Se podrá ver algo feo, pero eso feo siempre tiende a convertirse en algo hermoso y bello, como incluso lo representan allí en escena, de una tremenda araña, muy fea, espantosa, convirtiéndose en una paloma. En una paloma que incluso nos hizo parecer la famosa paloma de la paz de Picasso. Un mensaje realmente pleno de optimismo. Y yo digo a todos ustedes, amigos oyentes, que por una causa o por otra, no pudieron llegar hasta el escenario mayor del carnaval en la noche de hoy para ver un gran espectáculo, y todavía no vio a Escuelita del Crimen. Por favor, corra al escenario en que la estén anunciando, o venga a la rueda de los ganadores, porque seguramente Escuelita del Crimen, no lo dudo, va a estar presente en la rueda de los ganadores aquí en el Teatro de Verano, porque todos necesitamos de esa inyección de alegría y de optimismo que brinda la actuación de Escuelita del Crimen. Gracias. Gracias. Gracias.